Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal Diversión con Flor Bueno chicos y chicas, el video que les traigo hoy es mostrando los regalos que me trajeron los reyes magos en el titulo van a estar apareciendo ya lo han visto en el titulo mostrando regalos de los reyes magos y bueno, también les voy a mostrar los otros dos regalos que me han regalado mi abuela y mi tía y mi tía que era de papá noel que no se los mostré porque yo hice el video antes y ellos me lo dieron después es el segundo video del año que subo bueno, lo que me ha regalado mi abuela para navidad es esto me encanta que tiene moneda mi tía me ha regalado esta pulsera que ya se me rompió que una apuesta no me sirvió nada más y acá tenía un corazón que el corazón voló bueno, ahora sí vamos con los regalos de reyes perdonen, de los reyes magos bueno, voy a comenzar por lo que me ha traído acá bueno, lo que me ha traído acá ha sido esta remera que me encanta, me encanta, me encanta chicos me encanta miren que bonita la ven que me encanta yo he pasado por muchos canales de youtube y bueno me encantaron la ropa las cosas que me han traído que me encanta miren ven ah, me encanta me encantan los colores son súper capi bueno y otro regalito también acá ves pero chicos perdonen que he tenido que cortar la grabación es que ha venido mi hermana bueno sigamos esta cama oh chicos creo que voy a tener para aquí para que me esta cama que es para para la pileta que es verde agua creo que en cámara se ve celeste creo que se ve celeste en cámara pero no es verde agua me encanta el color que está aquí que venía en este paquete que ya lo abrí y ya lo inflé porque hoy me metí a la pileta con esto y con otro regalito más bueno ahora sigamos con los regalos que me ha traído los reyes magos en balcárce bueno lo que me ha traído en balcárce es un polo chico es estos renguchos que me ha gustado porque tenía me he quedado ilusionada porque tenía un globo o sea no no lo puse yo venía puesto un globo acá así que estos renguchos que se llaman globos no se porque dice globos si son bombuchas bueno y sigamos por el último regalo que es esto que es un gomón chicos este gomón también me lo ha traído en balcárcele y también ya lo he inflado para así lo ponía en la pila bueno chicos quería decirles una cosita quizás haga videos en la pileta pero yo no voy a hacer todo como retos en la pileta hasta no llegar a los 30 suscriptores o sea si quieren que recalculando si quieren que haga el video de haciendo retos y eso en la pileta bueno tienen que llegar a los 30 suscriptores aunque voy a estar subiendo así videos en la pileta y eso pero no voy a estar haciendo retos así que nada eso que ya que me mostraba mis regalos quería decirle eso y perdónenme que no he hecho mi reacción abriendo los regalos es que yo siempre me levanto y ya y ayer ha venido los reyes magos a mi casa a la mañana no hoy ayer hoy trajeron los regalos de balcárcele así que nada bueno chicos hasta aquí el video de hoy si les ha gustado este video no olvides darle like suscríbanse a este canal compartan con todos sus amigos y activan la campanita de notificaciones para no perder ninguno de mis videos y algún día quizás haga todos los suscriptores que sigo yo en youtube no sé quizás lo haga los que más miro son así como como lo que estoy mirando ahora son la categoría de regalos así que nada chau suscríbanse como he dicho ayer 30 suscriptores hago retos en la piscina chau 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 chau